Se conmemoró el 151 aniversario luctuoso de los mártires de Uruapan, el evento fue encabezado por el gobernador Silvano Orioles Conejo. Elementos de la policía de Lázaro Cárdenas por segunda vez en menos de un mes volvieron a realizar un paro de labores para exigir la salida del director de seguridad pública. El diputado local José Guadalupe Aguilera Rojas externó que se buscará que de los 10 nuevos pueblos mágicos que anunció el gobierno general certificaría en 2017, al menos uno sea para Michoacán. Como un festival incluyente que exhibe el cine de ayer, del presente y el futuro, calificaron al Festival Internacional de Cine de Morelia la directora y el vicepresidente del encuentro, Daniela Michel y Coctemo Cárdenas respectivamente. Previo a la 14ª edición de este festival, que esta noche arranca actividades con la proyección de la cinta Neruda de Pablo Larraín. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó ayer la autopista Pátzco Arcuitseo y se comprometió a dar más apoyo para Michoacán. De nueva cuenta, paristas de la Universidad Michoacana tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria. El rector Medardo Serna había logrado recuperar parte del complejo universitario a principios de la presente semana. Sin embargo, durante la madrugada de hoy, jóvenes sacaron por la fuerza a funcionarios que resguardaban la zona de rectoría. Durante la realización del evento conmemorativo de los mártires de Uruapan, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado contuvo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El presidente del PRI, Enrique Ochoa Barreza, anunció la creación de una comisión anticorrupción al interior del partido, que se encargará de revisar los perfiles de las mujeres y los hombres que aspiren a una candidatura de elección popular para ofrecer perfiles probadamente honestos y de prestigio. El diputado local Ángel Cedillo Hernández señaló que buscará un trabajo en equipo con el nuevo secretario de Pueblos Indígenas del Estado, ya que las comunidades no pueden pagar los cambios políticos. A la lista del veracruzano Javier Duarte se le suman investigaciones de la PGR, la Auditoría Superior de la Federación y Servicio de Administración Tributaria. Una indagatoria de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales explican que existe la presunción de que el hoy gobernador con licencia y prójugo de la justicia puso toda clase de obstáculos para el Instituto Electoral de Veracruz. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD CC por Antarctica Films Argentina